Otro videito mas Otro mas Y estamos en la 6 6 avenida La 6 avenida Esta camarita tiene una buena camilla Muy buena camilla Bueno, a siempre La 6 avenida El piso Para la 6 avenida La 8 avenida La 8 avenida Se sienta que hay de aquí La 8 avenida El piso El piso El piso La 6 habla y acepta Siempre activa Manos, manos, manos Manos, manos Manos, manos Enzo Siempre es simple ¡Gracias! 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 Esto para acá es Hughes of Youngs Aquí voy a tener una de esas edificio Y voy a hacer también ¿Qué está haciendo? Hughes of Youngs La de esa avenida Esta es la de esa avenida Esta es la de esa avenida Aquí está Hughes of Youngs Este edificio es Hughes of Youngs Trabajando en todo ese edificio En esta avenida Esos edificios son todos nuevos Todos nuevos He vivido como 2 años que van a ser edificios 3 años, 3 años a 2 años no pasan Lo hicimos Son muchos Son 10 ahí En esa avenida El sol El sol La playa Entro de vaina El sol La playa Entro de vaina Entro de vaina La playa Entro de vaina Entro de vaina Ay que va Que va, que va, que va, que va El sol El sol El sol El sol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!